Cuando juegues en la hoja, no van a dejar pensar. Como puedes jugar. Para el mismo la hoja puedes jugar, porque viste que no funciona tanto. Es tipo, esperan el momento y ahí estás. Dejan pensar en donde estás. No aprietan como... Como ahora. Así que toca un poquito. ¡Suscríbete! 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 Yan till salga. ¡Suscríbete! ¡Vamos, lo que duro! ¿Cómo es el nuestro 2010? ¿Qué largo, no? ¿Cómo está así? A nosotros nos falta orden A ver, no, nos falta el grandote Eso es lo que nos falta O el único grandote Y va el... Dale, el gorro Hasta... Y después los altos son Luca y no sé quién Y Genaro Y después son dos Eso hicieron ¡Eso me perdió! Se me perdió una parte del video. ¡Eso me perdió! 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 Este es Figueroa, ¿no? ¿Eso es un jabón? ¿Talés? ¿No, hija? Porque tenía el pelo largo, pero se lo cortó, ¿no? Seguridad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Se queja Robert Se queja Robert No, el niño que vino jugó con el alquero y cuatro nomás, ¿no? No, el otro recién No, el año que viene sí juega la 2010 No, el otro recién No, el otro recién No, el otro recién No, el otro recién Fue bien igual el pibito que estaba acá con nosotros El que dijo que venía el falucho El finco Lo juega mal, lo mete re bien No, el otro recién No, el otro recién No, el otro recién No, el otro recién Y Gordo debe estar con los 2012 Que ya se están cambiando No, no, el otro recién No, 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 no No, no, no ¿Qué pasó con ese pibe? Roja Jodeme Este bajón El próximo vamos a hacer un vivo Ya fue Dejó de grabar No, qué lástima ¡Vamos! 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 Tengo frío ya ¡Vamos! 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 ¡Buenas Chaves! Che, qué malo, ¿el gordo dónde se metió? ¡Vá, andá! ¡Vá a estar en el vestuario! ¡Andá! ¡Sáquense una foto ahí! ¡Con la de lácteos! ¿Ana que están fijando qué? ¿Y qué está mojando? Mirá, mirá, está mochila. ¿Y la botella están para arriba? No, fíjate capaz que están transpiradas. ¡Sácala, bobo! ¡Se te habrá destapado! ¡Sácale, tonto, la botella! ¡Guárdá el celu, eh! ¡No voy a dejar ahí que se te moje! ¡No, gracias a vos por dejarlo venir, ese es un beso! Le sirvió igual, le gustó, ¿viste? Porque estuvo viendo algunas cosas para mejorar en nosotros. Es un capo, Piqui. La Domilia acaba de terminar 2 a 1, ganamos. ¡Uy, buenísimo, buenísimo! Ya queda la 12 y la 8, ¿no? ¡Un tiempo! ¡Uy, casi! Un tiempo adelantado. ¡Ehm, 까que, el gurú! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Podré! ¡No, no! ¡Qué! ¡B лsk! ¡No, no! ¡No, no! ¡Donado, corrigo! ¡Por poco! ¡Vaná! Cuar qué! ¡Gracias! 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 Los que no me han cruzado Yo no quiero ir Cuando Dios me quiera Atención de un favor ¡Suscríbete al canal! ¡Isso! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no he cruzado el canal? ¡Si! ¿Por qué no he cruzado el canal? Explícamelo, ¿qué es lo que te puso así? ¿Me podés explicar? ¿No sabés? Esta es la típica fara, se... ¡Más, las carichinas! ¡Más! ¡Más! ¡Más, las carichinas! ¡Más! ... ¡Más, las carichinas! ¡Más, las carichinas! ¡Más, las carichinas! No, no, espanto, espanto. Se fue solo. Ay, qué tonta, todo por quedarme mirando con un cabecido. Perdón, perdón. Igual al principio que es un desastre. Este celular es una porquería. Para acabar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hola. Oh, paldagaño. ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Si fuese así, ya sabés que que lo hubiesen hecho ahora los de... los áramos y si, el nuevo cultural ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerde si tiene dos amarillos después de estar jugando sabés que que lo hubiesen hecho ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Perdón, eh. Igual este celu graba re feo. Pasa que no tengo mucho lugar. Tengo que vaciar el otro. ¡Buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chicos! ¡Buena, Falucho! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena! ¡Chau, la vay! ¡Cuida, la vay! ¡Aquí, las pepciones! ¡Aquí, la vay! ¡La vay! ¡Aquí! ¡No, no, no, no! ¡No!! ¡Señor, ac воды! Uh, ¿lo es roja o no? Él no ella tenía amarillo, yo estoy loca. ¿Cuál es el de yo? Sí, ese. No, recién lo sé. No sé, pero... ...el medio cultural tiene dos amarillos así. Yo sé lo que tengo. Unas enganchatoras en el primer tiempo, no sé. Y esto es... ¿De sí? Sí. Voy a tener que un pilón, ¿verdad? Y si no se entiende. Pará, pará. Este es el hermano del chapa me muero. El arquero, me acabo de enterar. ¿El arquero no es el hermano del chapa? Dale, dale. Este arquerito me parece que es Tiren. Rápido, tumblr. Te esperamos. Estaba en esazym alack. Y ya está. Faltaba en esaатели. ¡Étien, entiende, portangeles, ya está. Taino, v showed, angel y estire! würde, Boa. ¡Gracias! 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 Igual, para mi gusto, ni acá ni allá, hubo tanta magia. El único que tiró magia hoy fue el 10 de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!